¿Qué grato es estar hoy aquí, en Villa del Carbón, estar en mi tierra, en el Estado de México? Y en esta ocasión, aquí en Villa del Carbón, venir a inaugurar este hospital tan anhelado, tan deseado por los pobladores de este municipio y de esta región, porque este es un hospital de mediano tamaño, pero con capacidad suficiente para prestar servicios primarios a los pobladores de los municipios de esta región norponiente del Estado de México. Este es un hospital moderno, como aquí ya lo describiera la Secretaria de Salud, el propio Gobernador del Estado, hiciera referencia a todas estas modalidades innovadoras que sin duda buscan darle un mejor servicio, pero también una mayor calidez a los pacientes que estén aquí eventualmente siendo atendidos. Esto me da ocasión para compartir con ustedes algunos de los grandes compromisos que el Gobierno de la República tiene en materia de salud. Y para la concreción de los mismos, hacemos su esfuerzo compartido con los gobiernos estatales, porque el marco precisamente que regula la disposición de recursos, la transferencia de recursos, obliga a que las dos instancias, las dos instancias, federal y estatal, sumen esfuerzos, y me refiero recursos económicos, sumen inversiones públicas de ambos órdenes de gobierno para realmente llevar a cabo una mayor infraestructura de servicios de salud. Como parte del compromiso con la salud de los mexicanos, el Gobierno de la República invertirá durante este año, 2013, más de 6.200 millones de pesos en equipamiento y ampliación de clínicas, unidades móviles, centros de salud y hospitales, que hoy estamos ante un nuevo reto en esta materia, con enfermedades no transmisibles, pero que es importante hoy dar una atención de mayor especialización y que esto va a exigir también una mayor inversión. Los retos están precisamente en lograr suficiente especialización para la atención de estas nuevas enfermedades crónico-degenerativas, no transmisibles, pero también cómo damos una mayor cobertura a los servicios de salud en todo el territorio nacional. Dos grandes retos que tenemos por delante, la especialización y la ampliación a la cobertura. Pero quiero decirles que estoy verdaderamente muy motivado y muy alentado de estar iniciando la celebración de mi cumpleaños al lado de la gente, al lado de quien me ha dado la gran oportunidad de estar como su presidente. Y aunque suene reiterativo, aunque suene reiterativo, pero lo quiero volver a decir. El presidente de México quiere hacer de su mayor celebración el estar a la altura de cumplir con todos los mexicanos, moviendo a México, cambiando las instituciones, transformando aquello que nos permita acelerar el ritmo de desarrollo y de progreso que el país demanda y que merecemos y que además tenemos capacidad para lograrlo. Desde aquí, en esta celebración de mi cumpleaños, permítame extenderle un abrazo fraterno, cordial y afectuoso de gratitud a todas las mexicanas y mexicanos por la oportunidad que me dan de servirles como su presidente. Y que sepan que seguiré trabajando para que México se mueva, para que movamos a México y para que lo llevemos a un lugar donde realmente sea mayor orgullo y sobre todo de mayores beneficios para todos los mexicanos. Muchas gracias y muchas felicidades.